A principios del mes de abril, el ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, junto con el comandante de la Armada Nacional, el almirante Hernando Wills, visitaron esta zona del mar Caribe colombiano, el archipiélago de San Andrés y Providencia, y específicamente visitaron el ARC, la fragata misilera ARC Independiente, en donde más de 80 uniformados e integrantes de la Armada Nacional están haciendo labores de soberanía y específicamente labores de interdicción. Y también en algunos apoyos humanitarios con embarcaciones de otros países. El recorrido que hizo el ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, junto con unidades de la Armada Nacional, culminó en Isla Bolívar, en donde cerca de 20 uniformados e integrantes de la Armada Nacional que realizan labores de soberanía en Colombia, recibieron al ministro y también al comandante de la Armada Nacional. Y decirles que me siento muy contento de tal vez ser el primer ministro de defensa que logra enlazarse en un solo programa con todas y cada una de las unidades desplegadas en nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia a través de una videoconferencia como esta. A todos muchas gracias, sigan adelante con su vocación, con su fervor por la nación y mucho trabajo con entusiasmo por el bien de sus familias y de todos los colombianos. Muchas gracias. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.